Buenos Días Gracias por continuar informándose con nosotros y a como estamos viendo y está nuestra víctima idea que en pocos días, ¿verdad? Y apontando los días para la litería así que a prepararse todos con sus tamborositos, su mantraca y a como decimos, a prepararnos porque vamos a pegar directos y vamos a caminar bastante para ganarnos todos los productos de la canasta básica Así es, bienvenido doctor, muchas gracias por estar acá tengo el gusto de estar con Nubias Mendoza viene de clínica veterinaria del doctor Mendoza de igual manera vamos a tocar un tema bastante importante sabemos que la salud de nuestras mascotas también es bastante importante Vamos a hablar sobre los parásitos gastrointestinales Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y ya lo decía, es un tema que te puedo decir es constante porque lo que más llega a la consulta veterinaria es vengo a desparasitar a mi mascota y eso es una, como te digo, una muy buena práctica del público porque de una u otra forma ellos saben que número uno son animales y número dos ellos saben que hay parásitos gastrointestinales que se pueden transmitir al humano y es decir, si la mascota está bien nosotros estamos bien entonces es parte del cuidado que nosotros debemos de tener en este caso con nuestras mascotas Así es, es algo bastante importante que hay muchas personas que cuidan bastante a las mascotas como un ser humano de igual manera son personas, son animalitos vivientes que nos dan amor, nos dan dieta, nos cuidan también porque se ha visto casos de casos con los animales, ¿verdad? que cuidan a los niños también y es bastante importante cuidar a las mascotas porque, o sea, vemos a un cachorro que está bien cuidado, el pelaje y todo la importancia de la asistencia a las veterinarias también Claro, mira, y es un tema que hoy, más en esta fecha se están regalando perritos, gatitos, están adoptando y es cuando muchas de las familias nicaragüenses van a tener mascotas por primera vez y algo muy bonito porque le inculca a la persona, al niño de que hay que respetar y cuidar a los animales Ahora, el primer paso a la parte gastrointestinal es decir, me dieron el perrito hoy un 24 de diciembre, por así decir ¿qué debo hacer? Número uno, llevarlo al veterinario Número dos, o sea, tenés que yo recomiendo hacer exámenes complementarios como un examen coprológico o un examen de heces para identificar qué parásito tiene la mascota A la parte de cachorro a partir de los 21 días tenemos, en este caso, parásitos como toxocara son unos parásitos larguitos que en este caso, yo lo comparo como la raíz de la hierbabuena porque ya me ha tocado pacientes que me dicen mira, me dice, mi perro está como defecando parásitos aparecen a la hierbabuena o sea, yo recibo pacientes a diario y esa es la forma como me lo describen entonces, ¿y qué pasa? y esto lo afecta en la parte de la edad temprana en cachorro entonces, a partir de los 21 días de nacido vos ya podés, en este caso desparasitar a tu mascota es la primer desparasitación luego vas a repetir en 15 días haya nacido o sea, se haya mezclado con otros perritos o sea, tiene que ser los 21 días sí o sí desparasitarlo luego repetimos a los 15 días y hay múltiples parásitos que vienen a afectar después la etapa cachorra o la etapa de desarrollo parásitos como toxocara ansilostoma parásitos como, en este caso dipilidium canin o parásitos como guiardias que estos parásitos sí se transmiten al humano perdón, si no te cuidas muy bien o no lo desparasitas bien a ella o sea, solo tocando o que ellos coman es que no entiendo ¿cómo pueden pasarnos los parásitos los perros, los cachorros a nosotros? mira, cuando vos le vas a comer en este caso a tu mascota ¿qué es lo que hace tu mascota? te lame la mano ¿ya? entonces ¿y qué es lo que hacen los perros cuando ven a otro perro? o sea, por naturaleza ¿verdad? digo yo o sea, y es parte de la naturaleza es que ellos huelen en este caso la férmona o en este caso el olor distinguido de la glándula anales de los otros perritos entonces, cuando vos en este caso o sea, le das de comer a tu perro con el plato o sea, le das de comer es lo primero que te hace es lamer la mano ¿y quién no se lavó las manos? el niño o vos directamente y ahí es donde viene el foco de contaminación y como te decía este parásito como guiardia en este caso se llama guiardiasis duodenale que se aloja en el duodeno del humano y ahí es donde vos te infectaste y vos decís ¿y cómo me infecté? y vos tenés mascota ahí es donde este tipo de parásitos te suele afectar a vos como humano en la mascota puede causar vómitos, diarreas puede causar náuseas inclusive inapetencia es decir, que no quiera comer y muchas veces el sangrado ¿verdad? o sea, la mascota viene y está defecando con sangre y puede ser o ansilotoma o puede ser guiardiasis y esto lo puede conllevar a la muerte en un periodo de 72 horas si no lo ve a tiempo prácticamente en tres días pueden ser bastante buenos ¿cuáles son los parásitos más comunes? los más comunes eran los que mencionabas claro, así es así los toman, kiardiasis, toxocara, dipilidium como te digo, yo hago la comparación es como me llega el cliente o la persona y me dice hay otro parásito como el dipilidium el dipilidium en este caso es el que tiene un granito de arroz parece un granito de arroz es un parásito del tamaño de un grano de arroz y ahí es donde vos lo identificas sin embargo, tienes que conocer bien el ciclo de cada parásito es decir, el dipilidium canyon es un parásito en forma de arroz que tiene un ciclo independientemente vos lo desparasitas es decir, mi perro tiene este parásito yo lo desparasito y listo no o sea, ahí tienes que romper el ciclo del parásito para poder eliminar parásito gastrointestinal el ciclo del dipilidium es a través de la pulga que es lo que hace el perro cuando le pica una pulga se rasca con la boca se rasca las patitas y usted que tiene perro usted debe saber muy bien cómo se rasca y ahí donde el perro se tragó un huevo se tragó pulga ahí donde se comienzan a alojar estos tipos de parásitos es decir, entonces si vos tenés un perro con pulga posiblemente vas a tener un perro con una afección parasitaria claro está que va a depender mucho de la carga parasitaria también una de las cosas que el nicaragüense dice mucho es cuando el perro come zacate se va a pastorear o sea, lo saqué a la calle, al parque y el perro fue a comer monte en buen nica fue fue a comer monte y ahí donde dice ay, desde lo que el perro se está se está desparasitando o el perro se está buscando fibra porque en este caso se está limpiando todo no, miren, a ver el perro que come zacate que come grama que come monte en el buen nica ese perro se está infectando de cargas parasitarias cargas parasitarias y cargas bacterianas porque cuando llueve ¿qué pasa? todo lo que llovió todo lo que arrastró la lluvia viene con bacterias viene con parásitos entonces es ahí donde el perro se reinfecta y yo me he tocado doctor, pero yo le he desparasito la semana pasada dice, pero si tu mascota vos lo sacaste y comienzo sacate se puede reinfectar en un periodo rápido de 48 horas incluso hasta el siguiente día y es ahí donde tu mascota llega con diarrea después ¿cada cuánto, doctor, debemos desparasitar nosotros a nuestra mascota? mira, yo recomiendo en lo personal normalmente son cada dos meses cada dos meses podemos desparasitar a un perro adulto un perro adulto desde 12 meses en adelante un perro en etapa de desarrollo o de cachorro es de un mes hasta 12 meses mensual podemos desparasitar ¿correcto? sin embargo va a depender mucho del tema alimentario que vos des y el tema de población de perritos es decir, si vos tenés muchos perritos en tu casa entonces tenés que desparasitar si ya tenés un perrito con gallina con loro entonces ya ibas a tener que desparasitar una vez al mes y vas a hacer exámenes de heces porque los perritos son bien carroñeros y se comen la heces de los pollos y la de los pollos o de las aves, ¿verdad? hay parásitos como coccidia y la coccidia suele afectar y tener diarreas con sangre en los perros entonces es ahí donde vamos a desparasitar a través de exámenes complementarios como un examen coprológico perfecto así ya saben las recomendaciones del doctor ¿dónde lo podemos localizar, doctor? están ubicados de los semáforos del Ministerio de Gobernación 30 metros hacia el norte ahí está sobre la calle principal pueden llamar a través del 888-00011 ahí pueden llamar pueden whatsappear y con todo gusto las doctoras van a estar atendéndolo en horarios de 8 hasta las 5 claro que sí, muchas gracias doctor por esta entrevista ya saben ahí están las recomendaciones nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más no se despegue reconocimientos denuncias, quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal 12 Nicaragua twitter arroba canal 12 nick visita nuestro sitio web triple doble V punto canal 12 punto com punto ni mis 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 CC por Antarctica Films Argentina